TVN Canal 14 es un medio de comunicación acreditado con el sello de garantía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. El siguiente programa llega a ustedes gracias a Ailer Center. ¡Hola, hola a todos! This is teacher Raquel and welcome to another English class. Bienvenidos sean todos esos niños y niñas que cada viernes y sábado se conectan con nosotros para aprender inglés. Are you ready today? ¿Están listos? Vamos a ver, thumbs up. Muéstrame en esta hazaña a todos los niños que están súper listos para otra clase de inglés. Vamos a ver, thumbs up. Eso, very good. First of all, let me see. Yo quiero saber. How are you feeling today? ¿Cómo se sienten hoy? Are you feeling angry? Or are you feeling sad? Or are you feeling super duper happy? How are you? I am feeling... Y ahí decimos el sentimiento. I am feeling happy. I am feeling angry. Or I am feeling sad. Pero si ustedes hoy están como Teacher Raquel, I am feeling super, super happy. Ok. And now we are going to start singing the Hello, Hello song. Are you ready? Yeah. Todos arriba. Recuerden que tenemos que estar arriba, 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 arriba para cantar. Exacto. One, two, three. Hello, hello. How are you today? Hello, hello. I am great today. Let's stomp, stomp, stomp. Let's clap, clap, clap. And let's turn around for another great class. Hello, hello. Hello, how are you today? Hello, hello. I am great today. Everybody's stomping. Let's stomp, stomp, stomp. Let's clap, clap, clap. And let's turn around for another great class. Good job. Excellent. Ok. Antes de contarles de qué será el tema de hoy, quiero jugar con One Little Finger. Vamos a ver. Muéstrenme a nuestro amiguito que tenemos varias clases de Nostro Carlos. One Little Finger. One Little Finger. One Little Finger. Tap, tap, tap. Excellent. Ok. One Little Finger nos va a dar unas instrucciones sobre tocar algunas partes de nuestro cuerpo. Vamos a ver. One Little Finger. One Little Finger. One Little Finger says, touch your nose. Con el Little Finger vamos a la nose, nose, nose. Eso, nose. Y después repetimos con Tichen. Nose. Nose. Más fuerte. Nose. Excellent. One Little Finger. One Little Finger. Let's touch our shoulder. Shoulder. Cuál será nuestro shoulder, shoulder, shoulder. Boom. Everybody, shoulder. Shoulder, 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 shoulder. Excellent. One Little Finger. One Little Finger. Let's touch our eyes. Where are our eyes? Eyes. Everybody, repeat. Eyes. 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 Excellent. How many eyes do we have? Do we have one eye or two eyes? Two eyes. Of course. And the last one. One Little Finger. One Little Finger. Let's touch our belly. What is it, our belly? 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 Belly, belly, belly. Excellent. Everybody, this is my belly. This is my belly. Excellent. Good job. Very good. Everybody clap your hands. Okay. Ahora sí, llegó el momento de darles pistas para el tema de hoy. Primero, teacher les va a poner una canción para escuchar. Vamos a ponerla un ratito. We can dance. Podemos bailar. Hacer unos movimientos. Y cuando teacher dice stop, la canción se va a detener y nosotros vamos a decirle a teacher o adivinar de qué será el tema de hoy. Are you ready? Yes. Let's do it. Ariel, listen to me. Wow. Let's listen. It's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What moon are you looking for? Let's go. Under the sea. Under the sea. Darling, it's better down where it's wet and take it from me. Stop. Vamos a ver qué les recuerda esa canción. ¿Qué piensan cuando escuchan esa canción? ¿De qué va a ser el tema? Vamos a ver. Sea animals. Sea animals, animales del mar. Puede ser, pero no. Aunque está muy cerca. ¿Qué otro tema? Ánimos. Elementos de la naturaleza. Puede ser, pero no. ¿Saben de qué es? Voy a iniciar con una pregunta. ¿Les gusta ir a la playa? Do you like going to the beach? Yes. Yes. I love going to the beach. It's my favorite. ¿Cuál es su playa favorita aquí en Costa Rica? Which is your favorite beach in Costa Rica? I like Hermosa Beach or let's see Manuel Antonio Beach. There are many beautiful beaches in Costa Rica. What is yours? Wow, that's a very pretty beach. So, hoy vamos a aprender todo el vocabulario necesario para cuando vayamos a la playa conocer ciertos elementos. Ahora sí, entonces hoy vamos a ir a la playa con teacher. Vamos a ir súper rápido a un pequeño corte comercial y ya casi volvemos. Sin embargo, quiero pedirles algunos materiales para una súper manualidad que vamos a hacer al final de la clase. Y es un lápiz, goma, una hoja de papel y algún papel de color. Puede ser red, orange, yellow. Esas cuatro cositas. Glue, pencil, white paper and a color paper. ¿Ok? Ya volvemos con más de Pequeños Bilingües. No entendía por qué pasaba y no podía hacer nada. Pero sí se podía ver la vida de otros colores. Recuerdo cómo ella empezó a recibir apoyo de amigas, familiares, de instituciones. Hubo miedo, incertidumbre, duda, dolor. Pero aprendimos, nos descubrimos muy fuertes y salimos adelante. Y ahora estamos acá, inspirando a todas y todos por un cambio. Venimos con todo. Inamu y gobierno de Bicentenario. Bienvenidos de vuelta. Ok, entonces vamos a la playa, ¿verdad? Vamos todos a la playa, a nadar. Así que vamos a aprender ciertas cositas que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos. First of all, we have... This is the beach. Le llamamos playa al conjunto de arena y mar, ¿cierto? Beach. Excellent. Pero nos vamos a enfocar en un elemento de esta fotografía. La parte que es blue, 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 blue. ¿Qué será esa parte? Es el mar, ¿cierto? So that's the sea. Sea. ¿Cómo decir sí? Pero un poquito más largo. Sea. Sea. Very good. Sea. Sea. Excellent. Sea, en este caso, va a ser el mar. So, the sea. The sea. Excellent. And what color is the sea? The sea is red or the sea is blue. The sea is blue. The sea is blue. Very good. Ok, sea. 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 Podemos hacer esta señita. Sea. Excellent. Okay. When we go to the sea, we put on sun. Sunglasses. Para protegernos del sun. Everybody. Sunglasses. Sunglasses. Son lentes oscuros, ¿cierto? Porque si no, nuestros ojitos arden mucho. Everybody. Sunglasses. 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 Sí. Sunglasses. Levante la mano. ¿Quién tiene unos hermosos sunglasses in your house? Me too. I have some sunglasses too. Very good. What do we put on? ¿Qué nos ponemos para ir a la beach? Do we wear pajamas? No. No. No? Do we put on a hat and a sweater? No. No? No, teacher. We put on a swimming suit or a swimsuit. Swimsuit. Excellent. Everybody. Swimsuit. 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 Excellent. This is for girls. Y también los boys tienen uno muy lindo que es de una pantaloneta, right? So everybody, swimsuit. 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 Sunglasses. Sunglasses. Sí. Sí. Excellent. Very good. Algo que me encanta, pero ahora solamente las podemos tocar, no la podemos traer a la casita. ¿Qué son esas que están por ahí? Seashells. Seashells. Excellent. These are seashells. Seashells. Las conchitas que están por toda la playa. Recuerden, no podemos traerlas a la casita, solamente podemos jugar con ellas y dejarlas donde están. Everybody. Seashells. 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 Excellent. I love seashells. They are so beautiful. And they are amazing. Okay. La playita tiene algo por todo lado, en donde podemos construir castillos, jugar, acostarnos. And this is the sand. 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 La arena se dice sand. Very good. Como tiene una textura súper deliciosa, vamos a hacer así. Sand. Sand. Everybody, sand. Sand. Excellent. Sand. What color is this sand? This is like brown. Brown sand. Very good. Okay. What do we do with the sand? ¿Qué hacemos con toda esa arena que tenemos en la playita? Sand castle. Ay, sí. Yo también construyo castillos de arena. So this is a sand castle. Sand castle. Sand castle. La palabra castle es castillo. Castillo de arena. Sand castle. Sand castle. Y lo podemos hacer así. Sand castle. Sand castle. One more time. Sand castle. Excellent. Vamos a repasar antes de terminar. Sea. Sunglasses. Excellent. Swimsuit. Swimsuit. Seashells. And sand castle. Sand. Very good. Ok. Now that we learned all of these words, we are going to practice. Ok. Teacher va a mostrarles una palabrita y vamos a adivinar qué es. Yo les voy a dar opciones y ustedes en casa responden muy fuerte. Recuerden que un secreto para aprender inglés rápido es repetir las palabras y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Oh my god, look at this picture. What is this? Is this a sand castle or a swimsuit? Swimsuit. Excellent. It's a swimsuit. Everybody. Swimsuit. 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 Very good. Next picture. What is this? Is this the sea or sand? Sand. Sand. Excellent. Everybody. Sand. Sand. Very good. What do we do with the sand? Is this a sand castle or sunglasses? Listen carefully. Sand castle or sunglasses? Sand castle. Sand castle. Very good. Everybody. Sand castle. Sand castle. What are these ones that we wear to protect ourselves from the sun? Is this sunglasses or sea? Sand glasses. Is this the sea? No. No? Are those sand glasses? Yes. Sunglasses. Two more. What is this? Is this, let's see, a castle or the sea? The sea. This is the sea. Very good. And finally, what are these? Are these swimsuits or seashells? Sea shells. These are seashells. Everybody clap your hands. Good job. Ahora sí. Recuerden tener listos los materiales. Paper. Papel. Pencil or pen. Un lápiz o un lapicero. Glue. Gomita. Y papel. Puede ser red, orange o de cualquier otro color. Ya volvemos con más de Pequeños Bilingües. Hola, me llamo Nube y ando preocupada por mis amigos. Somos muchos los que andamos en la calle. Ser zaguate es ver la vida de otra forma. Es tener libertad, comer desperdicios, pero también es enfermar y comer poquito. Todos queremos tener una familia a quien amar. Te lo digo yo, piensa. Adopta un zaguate. Welcome back to Pequeños Bilingües. Ahora sí. Ok, so we're going to need glue, marker, paper and red paper. ¿Cuáles son las instrucciones, teacher? Bueno, vamos a dibujar en una hoja blanca un circle like this. Big circle. Un círculo grande como este. Y cuatro círculos pequeños. Vean, más o menos los tamaños. One big circle and four small circles. Cuando los dibujemos sobre la hoja, que es la hojita de color, de cualquier color que tengamos, los vamos a recortar. Y mientras ustedes recortan, teacher les va a leer el cuento de hoy. So let's see. Today's story, it's about a dino and a rainy day. ¿Qué será un rainy day? ¿Cuando está soleado o cuando está lloviendo? Excellent. Ok. What we will do now, dino, asked his young sister. Look, the whole day is rain. It's so, so rainy. Se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? El día está arruinado. Está con mucha, mucha lluvia. Rainy days are the best, said the little brother. There is so much we can do. Huh. Hay demasiadas cosas por hacer. El día de lluvia es el mejor. Dino thought, Ali, a new game. This is fun, said Ali. Let's play it again. El brother le enseñó un juego a su hermana para jugar dentro de la casa. And she was super happy. Ha, 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 laughed Ali. Your painting looks just like causing Ned. Dino was glad Ali was having fun. He hoped she would like some rainy days as much as he did. Le enseñó a pintar y su hermana estaba tan feliz que él dijo, Oh, ojalá le gusten los días lluviosos tanto como a mí me gustan. Oh, my God. Now let's build a theater. Ali was having so much fun building their old dino den that she didn't realize it stopped raining. Te estaban divirtiendo tanto cuando construyeron un castillo dentro de la casa. ¿Cómo se decía castillo? Sea or castle? Castle. Excellent. Que the sister didn't realize the rain has stopped. La hermanita ni siquiera se dio cuenta que ya había parado de llover. Estaba súper, súper feliz con sus nuevos juegos. Dino took Ali outside to see the best part of the rainy day. A rainbow, said Ali. I hope it rains tomorrow. El hermanito sacaba a Ali a ver la mejor parte de un día con lluvia, que era the rainbow. Y por eso ella también quedó encantada y esperando another rainy day. Bye, bye, dinos. Excelente. Excelente. Ok. Ahora que tenemos one circle and four circles, vamos a armar un animalito que es muy común de ver en la playa. Adivinen cuáles son. Craps. Everybody. Crap, crab. Crap, crab. What colors are crab? Are they yellow or red? Red. Exactamente. Usualmente los cangrejitos son rojos y hay muchos en la playa. Ahora sí, vamos a armarlos. We are going to take the big circle and put some glue on it. Vamos a ponerle gomita únicamente a la mitad del circle. Miren cómo Teacher lo dobló. Solamente a la mitad. Y lo vamos a pegar un poquito abajo. Exactamente. Ahora vamos a tomar los otros circles y también le vamos a pegar únicamente en la mitad. Una mitad. Una mitad. Mitad. Y la mitad. Y cuando tenemos todas las mitades con gomita, ahora sí, vamos a armar. Let's pay attention. Más o menos nos van a quedar todos los circles así. Y ahora we are going to do some magic with the marker. Vamos a hacer un poco de magia con los markers. Vamos a imaginar que las pinzas salen de los extremos del big circle. Y abajo vamos a hacer las ocho patitas. Vamos a ver cómo va quedando. Y finalmente, ¿qué nos hace falta? What are we missing? Nose or eyes? Eyes. Eyes. En este caso, Teacher trajo unos pequeños eyes, pero se los pueden ustedes también hacer con el marcador en casita si no tienen de esos eyes que Teacher trajo. Y miren cómo quedó nuestro crab. Oh, my God. It's so beautiful. Excelente. Espero que les haya gustado muchísimo la clase de hoy y, por supuesto, la manualidad del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Pequeños Bilingües. Bye, bye. Este programa llegó gracias a Ailer Center. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos!